Y ahí vemos imágenes de esta caravana que está llevando a Donald Trump y su familia de la iglesia de San Juan, que está justo detrás del parque Lafayette, hacia la Casa Blanca para donde tendrán estos momentos de té, café, agua o algo. Los dos, el presidente actual, la primera dama actual con el presidente electo, que cambiará todo en unas horas aquí en Washington D.C., más o menos dos horas y media, cambiará y Donald Trump se convertirá en presidente de los Estados Unidos. Bueno, la verdad que aquí el gran reto es la seguridad. Cada ceremonia inaugural tiene sus retos, su personalidad, por decirlo así. En el 2005 sabemos que George W. Bush tenía el reto de que acababan de pasar los ataques del 9-11 y en el 2008 Barack Obama enfrentaba amenazas de odio racial. Ahora, después de una elección tan polarizada, sabemos que Donald Trump está enfrentando el reto de muchas amenazas por diferentes grupos y por eso dicen que este es el mayor reto que han tenido los cuerpos de seguridad en una toma de posición en la historia. Y ya estamos viendo precisamente justo en el área de la Casa Blanca, donde está precisamente en la plaza Lafayette Angie Sandoval. Angie, adelante. Gracias, José, gracias, María Celeste. Vemos en pantalla la caravana con el presidente electo Donald Trump y su esposa llegando a la Casa Blanca para compartir este momento con el presidente Barack Obama. Van a compartir un té, van a merendar para luego dirigirse al Capitolio para la ceremonia de juramentación. Esta es una tradición que lleva muchísimos años, que lo han hecho todos los presidentes. También a mis espaldas se están congregando bastantes personas en las tarimas y están tratando de ver, a ver si lo pueden ver, al presidente electo Donald Trump y a su esposa llegar a la Casa Blanca. Ivanka se la ve muy, muy elegante con ese conjunto color celeste, tipo Jackie Onassis. Hoy Donald Trump tuvo una mañana muy, muy, muy ocupada. Y, por supuesto, a su buena tradición, mandó un tuit muy temprano diciendo, todo comienza hoy. Así que sí, va a ser un día muy, muy emocionante para todos. Regreso con usted. Así es, así es, todo comienza hoy. Estamos viendo ya al presidente y a Michelle Obama, que está al rojo vivo en el día de hoy, esperando la llegada del presidente electo y Melania Trump. Y aquí está ya la caravana llegando. Esto es un ejemplo, José, de lo que es la transición de poder pacífico en los Estados Unidos, que se matan en las campañas, y después de un presidente a otro, pues todo es cordialidad, bienvenida y una transición pacífica. Y ella, fíjese, Melania, que parece tener un regalo en sus manos. Un regalo de la compañía Tiffany's. Parece que sí. Aparenta ser. Que es justo al lado de donde vive Donald Trump, por cierto, en la quinta avenida de Nueva York. Vamos a escuchar, a ver si... Dice, ustedes se van a acostumbrar al protocolo y la ceremonia. Y así se le dice, muchísimas gracias por este... Y me imagino que las conversaciones de ellos en los próximos minutos tendrán que girar en torno a eso, a lo que les espera, consejos de los Obama, para que ellos se puedan adaptar a su nueva vida como presidente y primera dama. A ver, vamos a escuchar. Como decía, Melania Celeste, esta es la representación de una transición democrática, pacífica, donde la diferencia se lleva a cabo a los votos y no a las balas. Y aquí vemos los dos representantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos recibiendo a el comandante en jefe actual y el que será el comandante en jefe en pocas horas. Es interesante recordar que cuando estaba en campaña Donald Trump decía que él no podía garantizar que él respetaría si el ganador de la elección era Hillary Clinton. Y evidentemente, pues ahora ya él es el presidente y ahora, pues... Y hay quien no quiere reconocer estas elecciones presidenciales. Ya están ingresando, como dice, Melania Celeste, estarán reuniéndose a muy pocos metros detrás de esta puerta, en esta sala azul, que es una sala preciosa. Y es azul porque las paredes son azules y la alfombra es azules. Efectivamente. Y... Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 Gracias.